Bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte, por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. Jesús, en ti confío. Bendecida tarde, mis hermanos y hermanas espirituales. Somos de la comunidad Laura Mariana de Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias y bienvenidos por acompañarnos en esta hora de la misericordia. Saludamos a nuestra hermana Mercedes Espinosa. Dios me la bendiga, hermana. Amén. Buenas tardes, hermanos espirituales. Bienvenido al rezo de la hora de la misericordia. Saludamos a nuestra hermana Mónica Sánchez. Dios me la bendiga, hermana. Amén, hermana. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí, una vez más, de poder compartir con ustedes este momento de oración, mi familia espiritual. Saludamos a nuestra hermana María Limbani Amaso, nuestra misionera de la Casa de la Misericordia, que nos estará apoyando desde el Máster. Le damos gracias por este servicio para el Señor. También saludamos en esta tarde a todos los que ya se han conectado y a los que se irán conectándose en esta hora de la misericordia. A todos los que recibieron el IN, a los que dijeron sí, han dicho sí en este momento. Voy a hacer la voluntad del Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú conoces cada uno, Señor, de los que se están aquí conectándose, saludándote, solicitando alguna petición, agradeciéndote. Ese hijo, esa madre, ese padre, ese laico consagrado, esos enfermos han dejado todo en este momento. Hicieron un par en sus actividades para estar en comunión contigo en esta hora de la misericordia. No olvidemos, mis hermanos, de tocar la campanita, de darle un me gusta y compartir este link con todos sus contactos, con todos sus familiares, conocidos, amigos. Compartamos esta bendición que nos regala el Señor en esta tarde. Hermanos, empezamos esta hora de la misericordia por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el numeral de Santa Faustina en 1320. A las tres, ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Amén. Solicitamos a nuestra hermana que está en el máster, nos ponga en la presencia de Jesús e Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Oh Señor, en esta tarde te glorificamos, bendecimos en cada instante de nuestras vidas, sin cansarnos. Bendito seas, Señor, Dios nuestro y bueno. Ten, te ensaltamos, Señor, tú estás siempre con nosotros. Eres nuestro auxilio y socorro en las tribulaciones. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Te alabamos, Señor, porque nos has regalado el cielo para siempre. Porque nos permite trabajar para él eternamente en la eternidad. Para ti, mi Señor, mi Padre eterno, mi Señor de Señor, mi Rey de Reyes, mi Salvador, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy. A ti, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Espíritu de amor, clamamos tu presencia en esta tarde. Pósate sobre cada uno de nosotras. Sé nuestra luz, fortaleza y protección. Espíritu de amor, llénanos, llénanos completamente con tu amor y poder transformador. Espíritu Santo, tú que eres el consolador prometido por nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te abrimos las puertas de nuestros corazones y de nuestras almas. Te pedimos que entres en nosotros y hagas morada en cada rincón de nuestro ser. Queremos experimentar tu presencia de manera más profunda para que vivamos bajo tu protección y sabiduría. Espíritu Santo, libéranos de todo pecado, malicia y egoísmo que puedan estar en nuestras vidas. Derrama tu fuego purificador y quema todo lo que nos aparta de la voluntad de Dios. Espíritu Santo, limpia lo que está manchado. Riega lo que está árido. Calienta lo que está frío. Endereza lo que está torcido. Renueva nuestras mentes y emociones para resistir las tentaciones y ser testimonios fieles del amor de Dios. Permítenos experimentar tus dones y tus frutos. Espíritu Santo de Dios, tú que habitas en nuestro interior, ayúdanos a ser un instrumento dócil en tus manos. Que cada día te amemos más y te conozcamos mejor. Amén. También en este momento, mis hermanos y hermanas, nos vamos a sumergir en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar y a contemplar la tercera estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Nuestro Señor Jesús soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Agotados ya sus fuerzas por la sangre, por la tanta sangre perdida en la flagelación y debilitado por el sufrimiento físico y morales que le infringieron aquella noche. Estaba en ayunas, sin haber comido nada ni dormido, cansado. Vemos a un Jesús frágil, muy humano. En esta primera caída, en tierra, Jesús cubierto su cuerpo de llagas por todos los azotes que le dieron. Jesús nos muestra o nos revela su inmenso amor por cada uno de nosotros. Jesús vuelve a ser una vez más nuestro maestro de vida. Nos enseña a aceptar con humildad nuestras fragilidades, limitaciones y nos exhorta a no desanimarnos, sino nos invita a seguirlo con nuestras propias cruces de cada día. Que el Espíritu de Dios nos ayude a levantarnos cuando caemos. Como lo vemos hoy en el Evangelio, hermanos y hermanas, donde podemos nosotros cada día recargar nuestro espíritu es en la casa de nuestro Padre. Esa oración que cada día tenemos que elevarla hacia Él. Porque Él nos espera para abrazarnos con su amor y misericordia. Y de ahí salir renovados y llenas de fuerza, de amor, de humildad, de esperanza, de fidelidad. Y sobre todo con más fe y confianza en el que todo lo puede. Amén. Así, Señor, arrancaron tus vestiduras adheridas a ti por la sangre de tus heridas. Fuiste despreciado, desechado. Estabas abrumado de dolores. Señor, cargaste una cruz. La cruz de nuestros pecados. En ella pagaste la factura. Con tu sangre y con tu cuerpo. Acabaste con ese gran pecado de Adán y Eva. Hoy en tu palabra nos recuerda que tu casa, tu templo, debe ser casa de oración. Hermanos, pensemos en un momento si nuestra vida interior es casa de oración o es en realidad un lugar lleno de ruido de los mercados del mundo que están gritando dentro de nuestros corazones, buscando vendernos esas necias ideas. Invitemos hoy a Jesús para que con su poder y autoridad eche fuera todas esas ideas absurdas, todo ese modernismo que está contra nuestra fe católica y ponga en nuestra vida interior en paz y así se convierta en un verdadero lugar de encuentro con nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, así como purificaste el templo de Jerusalén, te suplicamos, vengas hoy a este encuentro de oración para que nos muestres que tenemos que expulsar de nuestras vidas para quedar purificados, reconciliados, dignos de ti porque anhelamos que vengas a hacer en nosotros tu santa morada. Amén. En este momento, Señor, en que las puertas de tu misericordia se abren y derramas todas tus gracias, tu amor y tu bondad, nos postramos ante ti junto con nuestros hermanos que se encuentran conectados, acompañándonos. Te presentamos cada una de sus intenciones, de sus realidades, de sus necesidades, sus proyectos. Clamamos, Padre, tu misericordia para con cada uno de ellos y con nosotros. Tú conoces lo más íntimo de sus pensamientos, sentimientos. Están ahí, Padre, escribiéndote, exponiéndote sus preocupaciones. Por fe, sabemos que estás recibiéndolas en tu corazón. Y como Padre misericordioso, sabrás responder a cada una de esas peticiones, de acuerdo a tu santísima voluntad. Oramos también en esta tarde por nuestro Papa Francisco, por su salud, por sus necesidades, por todos los religiosos y laicos consagrados, por los pecadores empedernidos, por las almas del purgatorio, por los agonizantes, por la Casa de la Misericordia y su gran familia, junto a su fundador, Juan Carlos Saucedo. Por los socios y benefactores de la Casa de la Misericordia. Oramos por la recuperación en la salud de nuestra hermana Zenit Coa, misionera coordinadora en Barranquilla. Por los que oran y distribuyen misericordia día a día. Por la comunidad Laura Mariana de Panamá, Colombia y Ecuador. Y su guía espiritual, María Limbaña Maso Vélez. Oramos por todas las familias, por todos los enfermos, que tu sangre pura y sana, Señor, limpie todos esos cuerpos que son templos de tu Espíritu Santo. Oramos por los privados de la libertad, por la paz del mundo. Y oramos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones o nosotras se las hemos ofrecido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Bueno mis hermanos, mis hermanas Vamos en este momento maravilloso De agradecer a nuestro Padre bendito Por habernos permitido vivir este encuentro con él Gracias por su infinita misericordia que ha derramado en esta tarde a todos nosotros Padre de amor Recibe todas estas intenciones, súplicas, necesidades que te hemos elevado Recibelas en ese corazón misericordioso Y agradeciéndote por este maravilloso momento Y confiando siempre en tu divina misericordia Amén Del diario de Santa Faustina Numeral 950 Oh Dios eterno En quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismo Amén En este momento Vamos a despedir a Jesús Eucaristía Después de haberle dado las gracias infinitas Por habernos puesto en su santa presencia Escuchándonos Contemplándonos Mirándonos cara a cara Así como todo padre Con su hijo predilecto Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Quien te amará tanto que de amor muriera Hermanos y hermanas espirituales Bueno, le damos gracias a cada uno de ustedes Por haberse conectado A través de este canal En Ti Confío TV Para compartir este momento de oración Gracias por estar siempre atentos A cada una de nuestras actividades Que realizamos en nuestro canal De la Casa de la Misericordia Por favor no se olviden De tocar la campanita De darle un me gusta Y compartir este link Con todos sus contactos Con todos sus familiares conocidos Compartamos hermanos Esta bendición, este regalo Que el Señor nos da Agradecemos la generosidad De nuestras hermanas Mercedes Espinosa Y Mónica Sánchez Por compartir de su tiempo Para con el Señor Y con todos nosotros Agradecemos también A nuestra misionera Nuestra hermana María Limbani Que siempre Ella perseverante En esa misión En este rebaño del Señor Gracias por ella Por su servicio Por apoyarnos desde el máster Hermanos Esta hora de la misericordia La hemos realizado En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pero no sin antes Despedirnos Con ese gran saludo de batalla Jesús En Ti Confío Muchas gracias hermanos Vamos a compartir La programación diaria Del canal En Ti Confío TV Todos los días Tenemos a las 6 de la mañana El Camino Diario de Oración A las 3 de la tarde Hora de la Misericordia Y a las 8 de la noche El Santo Rosario Los días martes Tenemos a las 5 de la tarde Comunidad de Oración Miércoles a las 9 de la noche Caminando hacia la libertad Jueves a las 9 de la noche Dios y mis familias Mis grandes tesoros Los días viernes Tenemos a las 3 de la mañana Amanecer intercediendo Y los días sábado A las 5 de la mañana Tenemos el Rosario de la Aurora 9 de la mañana Comunidad de Intercesión Hermanos Todavía estamos Entregando los manuales Del Misericordia Día a día De noviembre Diciembre Viene incluyendo La Corona de Adviento Y la Novena de Navidad No se olviden Llámenos Y nosotros enviaremos Al Misioneros A donde ustedes Necesitan Para que les enviemos Los manuales De la Misericordia Las 2 de la mañana De la Misericordia 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 Gracias.